Con el pucho de la vida Esto se lo oyó cantar Viene a calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo a vos cansar del mazo Inútil de barajar Con una bala en el pecho Con mi sueño hecho pedazos Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen La vez que quise ser bueno En la cara se rieron Cuando vi que una justicia La fuerza me hizo callar La pericia fue mi amante Desengaño a mi amigo Toda carta tiene un contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo truco, todo falso Ya que es que estaba mal Todo es igual lo demás Por eso no es de extrañarse Si alguna noche borracho Me vieran pasar del brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual se vive Y además corres el riesgo Que te bautiste Acontece en esta vida Gracias pe DNS Gracias persona Todos nos vemos Nunca nos vemos 追 a la luz Y también nos vemos Aprendí si no salah Una cosa Sin cultures Que tu seduc Więc Gracias.